¿De qué vamos a conversar, Sastián? ¿Vamos a conversar de por qué las nubes son mejores que los sistemas locales? Yo creo que es más que nada ver por qué, en el fondo, preferir una plataforma SaaS, o sea, algo más orientado a un servicio que te entreguen digital a un freelance cualquiera. ¿Por qué se justifica el pago recurrente? ¿Por qué a mí me deberían pagar lo que me pagan mensual por ese servicio? ¿Cuáles son las garantías que tiene? O sea, buen título. ¿Por qué el pago recurrente? ¿Y por qué? Claro, porque pago recurrente implica SaaS. Claro. Pago recurrente implica SaaS. Eso es un buen término. O sea, yo creo que tiene que ver con una palabra clave, que está súper manoseada por el tiempo, que es la bendita mejora continua. No, es que nuestra empresa, según el caracterizo, está en mejora continua. Según el CMMI interno nuestro que tenemos, estamos en mejora continua. ¿Qué es la vendida y cochina mejora continua? Sí, es un frígido. Que lo dice su nombre, que el sistema continuamente está mejorando. Entonces, ¿y qué se necesita para que un sistema mejore continuamente? Lucas, ¿cachai? Porque nosotros continuamente mejoramos el servicio. Una plataforma SaaS continuamente mejora el servicio. O sea, a ellos no les interesa que tú te vayas. Ojalá, por favor, quédate conmigo el mayor tiempo posible. Y eso es algo que yo siempre transmito, ¿cachai? Siempre transmito a los clientes. Como, o sea, de verdad, tengo un incentivo para que siempre se queden, porque al final vivimos de eso. Entonces, tratamos de que ir mejorando constantemente, porque obviamente hay otras empresas también haciéndolo bien. Entonces, es como, ¿de verdad es mejora continuo? No es como la, no es por más. Claro, no es como que estamos vendiendo humo y te decimos, no, es que estamos trabajando en esto. No, es que de verdad estamos trabajando en esto. Es que de verdad. Por eso yo, esta semana, esta semana ha sido muy majadero con eso con los clientes que han llegado los nuevos para las configuraciones. Por favor, si tienen cualquier duda, conéctense con el área comercial, levanten su requerimiento, porque nosotros tenemos reuniones semanales en los que discutimos qué es lo más importante para nuestros clientes. Y si usted no nos da el feedback, nos perdemos. Y para eso, para la mejora. O sea, al final, al final, lo que estáis haciendo es como contribuir entre todos los clientes a la mejora de un sistema. Y eso es lo otro que yo te quería preguntar, que era súper importante que siempre pasa. Que los clientes piensan que este es un producto estático y que no cambien. Que no, y no, pues no es así. Siempre va siempre la maleta va creciendo y el código se va mejorando. Tal vez los clientes no ven eso porque, o sea, a mí me gusta mucho el funcionamiento interno que tenemos en cuanto a métricas de tiempo, por ejemplo. Entonces, de repente, si no sé, los clientes muchas veces no se dan cuenta cuando el sistema está sobrecargado, que los servidores están a tope, así que prácticamente están explotando, porque ¿cuánto va a ser la generación de los documentos? Lo que se demora son tres segundos, cuatro segundos. Y es prácticamente imperceptible para el cliente. Pero de repente nosotros bajamos todos esos tiempos aún más. Y eso es lo que hace un equipo de desarrollo con mejora continua. Se preocupa de que el funcionamiento siempre sea estándar. Y de repente dicen, no, pero es que hoy día no está funcionando. Puede ser que el equipo haya cometido un error, pero ya está trabajando constantemente. O sea, no es como que yo mire el error y digo, ah, no, no le contesto. Tranquilo. No, en ese momento hay un incendio en esa oficina. No, exactamente. La gente se preocupa por solucionar eso. Porque hay todo un equipo que está trabajando para mantener el servicio arriba. Que esa es la diferencia cuando tú pagas mensual a cuando tú pagas una sola vez. Que no hay equipo después de eso pendiente de mantener el servicio arriba. Porque también hay que evaluar que como los productos tecnológicos son intangibles, o sea, a ti te venden algo que está en internet. O sea, si yo hace 40 años atrás le hubiera dicho a alguien, no, es que te voy a vender algo que tú no vas a poder ver y que para más yo no te lo puedo entregar, sino que tú vas a levantar una cosa que se conecta a la electricidad y lo vas a ver. Vas a usarlo solamente. Vas a usarlo solamente. Y no lo puedes modificar, no lo puedes desarmar. ¿Qué pasa con un software como servicio? Tú en los tres primeros meses puedes ver si se justifica o no. o en el primer mes. Exacto. Y eso yo lo he explicado en varios videos que la tendencia antiguamente era un software que quería hacer todo, 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 todo. Y ahora y que la capacitación de ese software era como un año para aprender a usarlo y para aprender a funcionar con el software y todo. Y hoy en día es como puro software pequeño que se usan súper rápido y que se integran entre sí. y eso al final es SaaS. Al final eso es el software que adquieres que perdás muy poquito mensualmente y que generalmente va a probarlo tener una versión gratis y en esa versión gratis aprende a usarlo. Por eso es importante el SaaS, por eso es importante avanzar a esa plataforma SaaS. ¿Por qué? Porque lo más probable es que cuando uno contrata a un estudiante en práctica o contrata a un freelance esa persona no sepa cómo por ejemplo pasar ese software que está haciendo a una infraestructura. Ya. Y diga, ok. Capítulo de infraestructura, a ver, hablemos de eso. Capítulo de infraestructura, yo igual no soy el experto de infraestructura, el experto de infraestructura Ricardo, pero capítulo de infraestructura. Esa persona no va a saber cómo pasar ese software a una infraestructura. ¿A qué me refiero? Esto yo creo que ya no pasa, pero podría pasar. No, es que voy a alojar la página web en el computador de mi casa. Pues, y que en el fondo él haga toda la conexión para que eso pase. ¿Y funciona con 10 pedidos? Funciona. Y funciona, pero un día ese cabrón se le quemó el PC. Y perdió todo. ¿Cachai? Ahí hay un capítulo. ¿Qué otro caso podría ser, cachai? Que trabaje con algún con algún proveedor de servicios que estamos hablando, no sé, de Amazon, de DigitalOcean, de Azure, ¿cachai? De Google, ¿cachai? que son nombres grandes. Pero que trabaje con alguna persona que por precio sea más barata. Que sea, por ejemplo, un proveedor local de acá de Chile. Y que esa persona por tener operando esa máquina, ¿cachai? le cobre X porcentaje. Pero de repente esa máquina no resiste el tráfico que podría resistir Google. Y esa página se cae. Claro. Y el hosting de Goodad y una cosa así, ¿cachai? Y esa página se cae. O sea, la desgracia que pasa es que, claro, se hizo el trabajo, se alojó en un servidor, funcionó el primer mes y después de un mes no funcionó más porque los pedidos aumentaron y no resistió la infraestructura y ¡fah! Se cayó todo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? No había que mejorar eso. O si, claro, sí, porque había alguna voluntad y el teléfono y no sé qué y te lo arreglo, pero ¿en qué condiciones? Pero cuando tú contratas una plataforma SaaS, o sea, yo creo que te puedo asegurar que ningún cliente se preocupa en el día de hoy que Shopify se le caiga. Exacto. O sea, pasó para un cyber pero pasó a nivel mundial. O sea, no fue un problema de que se cayó Shopify, fue un problema que se cayó CloudFair, ¿caché? Entonces, eso fue un caos mundial pero fue un caos mundial que se solucionó en una hora y media y después todos y después todos vendiendo como chancho. Entonces, es como, ok, hay un equipo que está trabajando en otra parte del mundo que está solucionando tu problema constantemente y que te está dando soporte. Entonces, ok, pudiste pasar un susto pero ese susto no implicó que tú no, en el fondo, que tu negocio se terminara. No, y fue súper puntual. Fue puntual. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, cuando nosotros nos levantan tickets y nos dicen no, pero es que es como una cosa que tal vez un cliente debería ser consciente de pronto y va a sonar súper como el relato de una persona maltratada que es el fondo, ok, falló esto pero usted no fallaba hace seis meses y ¿por qué falló ahora? No falló hace seis meses. O sea, hay seis meses de seguridad. Nuestro sistema lamentablemente siempre se va a notar cuando fallan. Pero hay seis meses de seguridad. Significa que ese equipo durante esos seis meses estuvo trabajando para esa seguridad. No dejó de trabajar y si hubo una falla significa que sigue trabajando y la falla está siendo corregida cuando hay un buen soporte al cliente, cuando hay buena comunicación. O sea, ahí tampoco nos podemos descartar y tenemos que decir que siempre hay que tener buena comunicación con el cliente. Eso es algo que también hay que hacer como un highlight. De verdad, somos empresas que tienden a la mejora constantemente y ojalá y no me necesites porque te sirvo tanto como Waze. Tú en Waze no necesitas conversar con nadie porque efectivamente funciona. Exacto. Somos de las pocas empresas que el que no te llame un cliente es una buena señora. Es una buena señora. La indiferencia es una buena señora.